Sabatabatabatabatabatabatabatabat Para qué te cuento, si tú ya lo sabes Y si tú adivinas lo que debes decir Si tú ya conoces todos mis secretos Todos mis temores, todos mis sentidos Que te quiero demasiado, tú lo sabes bien Que me gustas con delirio, tú lo sabes bien Que si sabes que mi vida solo es para ti Y que quieras o no quieras, eres para mí Para mí, para qué te cuento, si tú ya lo sabes Y si tú adivinas lo que debes decir Que te quiero mucho, que tú me haces falta Que deseo tenerte, hay que deseo tenerte Solo para mí Sabatabatabatabatabataba ¿Qué te cuento si tú ya lo sabes? Y si tú adivinas lo que he de decir Que te quiero mucho, que tú me haces falta Que deseo tenerte, que deseo tenerte Solo para mí ¿Qué te cuento si tú adivinas? ¿Qué te cuento si tú adivinas? ¿Qué te cuento si tú adivinas? ¿Qué te cuento si tú adivinas?